¡Sigue esta lucha por la fortaleza! En este inicio de la cuarta temporada de Xatrona de Estados Unidos tropezó Denny Cayú, los quiebres en la tirolesa son complicados Hay un golpe muy fuerte en la bala, pero ella está avanzando Ya nos demostró Denny que no hay golpe que la pueda frenar Ni hablar de la campeona del pueblo que está de regreso Ambas están de vuelta Ventaja para la famosa Avanza Carelli, avanza Denny Ya Denny la supera, empieza a marcar diferencias La bala mexicana Corriendo, corriendo, vamos Nuevamente en la tirolesa, segunda está sin quiebres Alberca, avanza las dos Muy parejas hasta ahora, buscan los 200 mil dólares, buscan hacer historia Estuvieron cerca, recuerden que Denny Cayú En la segunda temporada, cayó en la final femenina frente a Valeria Sofía Rodríguez a la postre campeona, venciendo a Jacobo García Mientras que Carelli se metió entre los ocho mejores en esa temporada en la que participó Ahí estamos, ahí estamos Vamos, vamos, toca, toca Ahora con todo, vamos, tira La familia de Carelli apoyándola en California, Denny Cayú, a uno de la victoria está la bala Denny Cayú, demostrando que está de vuelta por todo lo alto La primera ronda culmina con un 5 a 5 en la pizarra Su tiempo, 1 a 27, la más rápida de las chicas hasta ahora Y atención porque si Denny gana, nos iremos a un duelo de relevo para decidir Qué equipo llegará a la fortaleza y qué equipo tendrá que irse a la cabaña Acelera la campeona Acelera también Denny Ya desciende por la tirolesa Denny Cayú En la alberca, Keta, Chuy, apoyando, Lozada, Nick, apoyando a Carelli Va con toda la bala, por algo la llaman la bala Denny Cayú Es muy rápida, tiene una fuerza impresionante y en la puntería es letal Carelli López, sabe que en sus manos está, que su equipo vaya a la fortaleza Ya van a superar la alberca ambas Bien Carelli nadando, le está acostando un poco la piscina Denny Cayú, por los aros Uno, dos, tropezó, no toca la colchoneta, deben tocar todos los aros Mientras no toren la colchoneta, todo va bien Denny Cayú, le quedan dos, ahí está llegando Avanza, Carelli López Va Denny Con la buena puntería que tiene, entonces se puede colocar 9-9 Y nos iremos, un duelo de relevos Denny Cayú, buen lanzamiento, va Carelli López Otro lanzamiento positivo para Denny Vamos, vamos, vamos Apunta la bala, acá el dos más A tres de la victoria está Denny Cayú, a tres del 9-9 Falla Carelli, a uno está Denny Cayú, señores Esto puede definirse en un duelo de relevos Lo sabe Denny, se lo toma con calma Apunta Dispara Cayú, la bala mexicana con la victoria 9-9 la pizarra y la fortaleza Se irá un duelo de relevos a continuación su tiempo 1-32 Duelo decisivo En esta primera jornada de Exatron, Estados Unidos Cuarta temporada Avanza, Yami, Led, se levanta ahora Cae en la alberca Denny Cayú ya tomando ventaja La bala mexicana está esperando Chuy Almada Jalar los aros para que caigan la rampa Un aro abajo, dos aros abajo Va Yami por lo propio Ya activa la terrolesa, la segunda para las chicas Denny Cayú con una ventaja importante Va a llegar a los aros A superarlos de a poquito Pendiente Chuy, pendiente Ney Ambos Están prevenidos con todo Denny Cayú Por poco tropieza No llega a tocar La colchoneta, así que puede avanzar Y Amileta está aprovechando para descontar Para alcanzar Para intentar Que la mexicana no se vaya adelante Ya cayó Levantó el banderín y arrancó Chuy Almada Vaya Amileta a levantar su banderín Lo levanta Arrancó Ney Señores, Ney puede alcanzar a Chuy Chuy debe dejarlo todo Para que su equipo no duerma en la cabaña el día de hoy Avanza Punghalter Un duelo entre un mexicano y un norteamericano Ahí va Ney con todo Está cerca de la alberca Cerca de la última Alberca Bien Ney con buena velocidad Chuy de momento con la ventaja Pero esto se puede recortar en cualquier momento Avanza Ney Avanza Chuy Duelo de infarto Frenesía absoluto El que se lleva este punto irá a la fortaleza El que pierda dormirá en la cabaña Ya está prevenido a Denny Cayu A que llegue Chuy Almada Recuerden que Ney lanzará por los famosos Solamente debe llegar y empezar a lanzar Va Chuy Ahí está Denny Cayu Lleva a llegar Ney Hombre frente a mujer en la puntería Va Denny Buenos lanzamientos para la bala A tres está la bala Ney lanza con todo A dos Denny Cayu Ney Le quedan varios cubos Denny está a dos De la victoria de la fortaleza Los contendientes Denny Cayu a punta lanzó Denny Cayu Con la victoria la bala mexicana Así arranca la cuarta temporada De exatrol de Estados Unidos Con los contendientes Asaltando la fortaleza Y los famosos A dormir por algunos días En la cabaña ¡Tip famoso! Team contendientes en redes sociales Arroba exatrol en Estados Unidos En todas nuestras plataformas digitales Ayer la bala tuvo una jornada Memorable Victorias por doquier Protagonista del duelo de relevos Pero Yamilet Peña La gimnasta dominicana Residente de la ciudad de Nueva York Un saludo a todos A la comunidad dominicana ¡Dale, dale! En Manhattan En Queens En el Bronx La retó La retó ¡Agachadita! Olímpica Sexto lugar En unos Juegos Olímpicos Medallista Centroamericana Panamericana y del Caribe Parte del currículum De Yamilet Ayer me comentaba Que la conocen como El Ave Fénix Ponle bala Ponle bala Y la bala cayó Y ya sabemos lo que ha dado Volvió para esta temporada Porque ustedes votaron por ella Y ustedes pidieron el regreso Y es la crofitera mexicana Vamos a ver en la puntería Denny Pasa arriba Denny Falla la bala Falla a Yami El ángulo de tiro a Yami No la está llevando mucho Está muy inclinado el aro Ya colocó uno a Denny Cayu Todos, todos, todos Vamos por el segundo a la bala Apunta Falla El ángulo de tiro es mejor para Denny Suavecito, suavecito Falla Ahí va otra vez Yami Debe tirar el disco más derecho El aro más derecho Esa inclinación No la ayuda en lo absoluto Apunta Denny Cayu Falla la mexicana De Dallas, Texas Una dentro para Yamilet Ahí va la dominicana Está en su tierra Y su gente Busca, busca, busca Y por supuesto El resto de la comunidad dominicana En Estados Unidos Estaba pendiente Y siguiéndola Apoyándola Ya hemos tenido A gimnastas dominicanos En Exatron En Estados Unidos Si no recordemos A Mangus Power Horao de Nismin Reyes Y en la temporada pasada José Gomes El papi de Queens 2, 2 adentro para Denny Cayu Apunta la bala Adentro para los contendientes Presenta la primera ronda La primera ronda finaliza En su disciplina En su disciplina En su disciplina Si ustedes se preguntan ¿Dónde está nuestra compañera Ailín Del Valle? Un beso para ella Está indispuesta de salud Tiene algunos problemitas Y por eso no nos acompaña El día de hoy Pero ustedes si nos van a acompañar Porque al terminar Exatron En Estados Unidos Continúa la doña Con Araceli Arámbula David Cepeda Y Carlos Ponce Y por supuesto Al concluir El Señor de los Cielos Rumbo a su etapa final La bala Haciéndole honor a su nombre La mexicana Ya va a llegar a la zona De la puntería Yaminet acelera Para no quedarse muy atrás Contamos el duelo De relevos del día 1 Denny tiene 4 victorias Sin contarlo Tiene 3 victorias Lo cierto del caso Es que está invicta Cambia la dinámica De tiro a la bala Yaminet se mantiene Fiel a sus formas Cae una para Denny Nada para Yaminet Cayó la primera Para Yaminet Apunta Denny cayó A buscar todos los Las sextas feitas Que dejó Atrás de la plataforma Vuelve Han tumbado la misma Ambas Caen 2 Para Denny 2 para Yaminet 3 para Yaminet Le quedan 2 A Yaminet Apunta la Dominicana Nueva York Pendiente La costa de este pendiente Ahí está Una Está el Fénix Apuntó Disparó Yaminet Le quita el invicto A Denny Cayú Y le da el cuarto punto A los famosos 4 a 2 A 6 puntos De visitar el tablero Del dinero Su tiempo 1.53 2 mexicanas En el frente de batalla Una representando al rojo La otra representando El color azul El objetivo es el mismo Llegar al tablero Del dinero Para llevarse 50 mil dólares En el mejor de los casos No se quieren ir con la mano vacía Pero pudiera darse la oportunidad La menor cantidad que se pueden llevar Son 5 mil dólares Y ese dinero Se lo van a repartir de inmediato No es acumulativo No habrá cochinito Como en la primera Y en la segunda temporada No Aquí lo que se ganen Se lo van a repartir de inmediato Parejas hasta ahora Nona y Denny Denny Cayú Empieza a mandar en la pista Acelera Ya está en el carrusel Va a caer en el agua Alondra no quiere quedarse Por debajo La jugadora de fútbol De la América y de las Chivas Llegó La bala A la puntería Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bala Pero fue muy bien A Denny en la anterior Va Alondra Cae uno para Alondra Caen dos para Alondra Perfecta hasta ahora La mexicana Vaya Vaya Nona Denny tiene problemas Aunque ella tumbó El primer tótem La respuesta casi fue inmediata De Alondra Rosó el tótem Pero no lo tumbó Nada A buscar las estafetas Va Denny Cayú Denny en la primera pasada Cambió la dinámica de tiro Tiraba por debajo Tiraba por arriba Tiraba de lado Aquí aparentemente Consiguió la fórmula Porque solamente le quedan tres Le quedan dos a Denny Alondra también le quedan tres Le quedan dos Le queda una Alondra González Cambia la dinámica de tiro Denny Alondra lanza Falla Denny también falló Alondra Nona Con la victoria Octavo punto Para los famosos Está la voz De visitar el tablero Del dinero Su tiempo Uno cuarenta y seis Gol de invictos Además La colombiana Y la mexicana Avanzando la sonrisa Que siempre ha caracterizado A la bala Denny Cayú En su temporada Tuvo momentos álgidos Llegó un momento En donde se presionaba En demasía Pero de la noche A la mañana Empezó a disfrutarlo más Y se metió Entre las cuatro mejores Échale Échale Un poco de velocidad Alejandra Colombiana Peleadora del MMI Precursora del MMI En su país En empuja En velator Y ya hemos tenido Especialistas en artes marciales mixtas En el extranjero de Estados Unidos El más famoso Sin duda Alguna Jorge Marvidal Que hoy día es La figura más importante Del MMI Luego estuvo Joel Romero Y Valery Loretta La temporada pasada Vamos Avanza Denny Cayu Avanza Alejandra Lara Ahí están En las manivelas Colocando las plataformas En posición Avanza a las dos Alejandra no solo Estuvo muy rápida En primera pasada Sino que además Se fue letal En la puntería Vamos a ver Cómo le va ahora Ahí Vamos Vamos Tranquilita ahora Tranquilita Aquí va Alejandra Va a llegar la bala Ahí está Allen lanzando las pelotas Tomando los pines Son 10 en total Va Denny por su primer tiro A buscar Ahora las bolas Denny lanza Vamos Vamos Bien Denny cayó hasta ahora Busca Busca Vaya Vale Vamos Tírala 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 Respira profundo Eso Bien Bien Ya está acomodando las pelotas Bien Vamos Vamos Ahora Toma una más Para Alejandra Vamos Toma Toma Cae otra más Cayeron dos Le quedan tres A Denny le quedan tres también Le quedan dos A Denny Cayu Eso Vamos Le siguen quedando dos A Denny Lanza la bala Falla Va Alejandra Lara Buscando el empate Para los famosos Hay uno tocando la mesa Hay uno tocando la mesa Le quedaban tres Porque había una tocando la mesa Es lo que le indica a Chuy Dos le quedan a Ale Bien Bien Tres a la bala Vamos Vaya Denny Tumba a una Denny Cayu A seguir buscando las bolas El drama se apodera De las arenas de Hexatron Estados Unidos Hoy Viernes Recuerden que las chicas En peligro de eliminación En este primer domingo De eliminación Respira profundo Ale Respira profundo Denny Lanza la bala Cae una para la bala Cayó la otra No cayó Le queda una Una de la victoria Está Alejandra Sí señor Alejandro Lara Con la segunda victoria Mantiene el invicto 5 a 5 La pizarra El tiempo para la colombiana Dos cuarenta y ocho Vamos Empuja Lucha mexicana Lucha mexicana Al cien por ciento Denny cayó A pesar de haber nacido En San Diego California Se crió en Guadalajara Pero también tiene mexicana En su corazón Y ni hablar de Alondra Que nació en Guadalajara Sigue, sigue Brincalo Buena De Dallas, Texas Balo Denny Velocidad Apodada como la bala Tendrá en frente a Alondra Que hoy ha estado Perfecta Ya llega la alberca Denny Caillou También Nona A superarla a toda velocidad Team famoso Team contendientes Las etiquetas en redes sociales En telemundo.com Diagonal Exastron Encontrará el material exclusivo De la mano de Ailín del Valle Que hoy está ausente Por motivos de salud Queremos que nuestra panameña Se recupere lo más pronto posible Y esté de vuelta A la competencia deportiva Más feroz del planeta Avanza Denny Avanza Alondra Ya las vallas están en posición Le está acostando a Alondra El último tiro Esto lo aprovecha En el teleférico Denny Denny se tragó En la ronda anterior En el teleférico Y le costó frente a la peleadora MMA colombiana Ya son cuatro pines azules abajo Alondra Buenos lanzamientos para Nona Muy buenos lanzamientos para Nona Le quedan cuatro Al igual que a Denny Caillou Dos posibilidades Una la victoria de los famosos Otra un duelo de relevos Respira Denny Vamos Respira Ven con todo Nona Venga Apunta Denny Falla Vuelve a fallar Denny Lo tiene Nona Sería su tercera victoria El día de hoy Para Alondra Si la consigue Un pin abajo Otro pin abajo A dos de la victoria Están ambas A Londra A uno de la victoria Está Alondra González Respira Su equipo la apoya Respira le dice Tommy Vamos Denny Vamos Apunta Nona Lanza Falla Nona Lo tiene Denny Caillou Ahora Apunta Denny Cae para Denny Caillou Duelo de relevo Si o no Si señor Duelo de relevo Hoy viernes En Exaltrón Estados Unidos Victoria Para la bola Denny Caillou Su tiempo 2-0-9 Y la semana En esa lucha Por la fortaleza La iniciamos Con un duelo De relevos Muy bien Duelo de relevos En donde Denny Fue protagonista Junto a Chuy Almada Y ahora veremos Si Denny vuelve A ser protagonista Esta vez Junto a Omar Yami avanza La gimnasta Dominicana Abrindo ese paso La bala A toda velocidad Calentando Y de a poquito Están Nate Y Omar Deben esperar Por el banderín Avanza la mexicana De Dallas, Texas Por el otro lado Por el otro carril La Dominicana De Nueva York Salta el obstáculo Momento de los tambores Empuja la valla Respiración agitada Para la bala Team famoso Team contendientes Manivela Vamos Yami Ya coloca la plataforma En posición Da vuelta La puerta giratoria Yami Salta la valla Denny Cayu Bueno Denny Pateo duro Vamos Avanza a toda velocidad Por el teleférico Recuerden que esta parte Va a estar sequeada Para que los parieros Arranquen Ahí está Denny Cayu Levante el banderín Le cuesta un poco Arrancó Omar González Va Yami También levante el banderín Y arranca Vamos baby No tiene El Latin gringo A toda velocidad Va Omar A toda velocidad Va Nate Rodillos Alberca Nate de a poquito Está alcanzando Omar Y atención porque En la zona de la puntería Omar le fue muy bien Tambores Velocidad pura Con puertas Y esta chulla Apoyando a Omar Nate En las puertas giratorias Se igualaron las cosas Señores Nate Toma distancia Toma ventaja Ahí está el teleférico Y vale Llegar a la zona de la puntería Primero el Latin gringo Luego el venezolano A ver quien se queda Con la victoria Bueno lanzamiento de Omar Mejor en la puntería Omar Le quedan cuatro Omar Le quedan dos Omar Le quedan tres Más bien porque hay uno Que está en la mesa Que no ha caído Le quedan cuatro En Abel Halter Ya está acomodando El otro pin Omar respira profundo Omar Lanza a Nate Tres le quedan A cada uno Dos se le quedan Omar Tres se le quedan a Nate Dos se le quedan a Nate Uno le queda En Abel Halter Señores Aquí se puede acabar Esta historia Ambos penden literalmente Hablando de un tiro Omar Se lo toma con calma Apunta el venezolano Lanza Omar Señores Final de fotografía Final que vamos a someter a video Mejor imposible El bar El bar El bar De Nate Eso significa Que los famosos Van a disfrutar Del watch party De la premiere De Hexatron Estados Unidos ¡Adiós!